Diferentes organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de víctimas de pasto participaron en la elección de la nueva mesa de participación efectiva de víctimas que tendrá vigencia hasta el año 2017 es la elección de los miembros de la mesa municipal de participación de víctimas del conflicto armado es un evento democrático un evento con transparencia con claridad que se lo ha convocado ha cumplido todos y cada uno de los pasos de publicidad de convocatoria atendiendo los lineamientos previstos para el desarrollo de este evento democrático previstos en la ley 1448 se ha convocado a las organizaciones de víctimas del conflicto armado y también a las organizaciones defensoras de las víctimas a ese llamado se inscribieron 30 organizaciones de víctimas y también hubo la inscripción de una sola organización defensora de las víctimas gracias a la ley 1448 de 2011 esta comunidad ha logrado la construcción de propuestas incidencia y seguimiento de la implementación de la norma para garantizar sus derechos y a través de la ley 1448 se han establecido bastantes incentivos para que las víctimas puedan salir adelante proyectos de vida proyectos sociales y eso se logra a través de las organizaciones y qué mejor si esas organizaciones sientan sus representantes en la mesa de participación de víctimas del conflicto armado unos representantes de cada de todos los hechos victimizantes donde ellos la mesa hace sus propuestas sus proyectos sacan a relucir esos derechos que tienen y a cristalizarlos en beneficio de sus representados la alcaldía de pasta como entidad que contribuye en la validación de los derechos de las víctimas ha concretado iniciativas importantes para permitir que esta población desarrolle actividades en una oficina que es financiada con recursos de la administración local la alcaldía de pasta ha trabajado mucho con la mesa de participación de víctimas de hecho se han sacado dos decretos de tablas de valores que son decretos que son los que permiten la participación de las víctimas en las sesiones que ellos tienen como mesa de participación de víctimas entonces la alcaldía ha proporcionado con estos dos decretos una alimentación segura para estas sesiones y un transporte para que ellos tengan la posibilidad de desplazarse para cada una de las sesiones por otra parte se les otorgó por parte de la alcaldía una oficina en el edificio jacome en donde ellos pueden sesionar pueden reunirse pueden mantener ahí digamos como todo el tipo de comunicación pueden citar pueden digamos es una oficina que está completamente disponible para ellos digamos el trabajo que se ha venido haciendo con ellos ha sido muy 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 productivo porque hemos tenido una participación conjunta en proyectos de cofinanciación para seguridad alimentaria digamos contamos con ellos en la participación siempre los comités de transicional y de hecho todas las ideas que han salido de ellos de el plan integral de ellos ha sido incluido en el pat que es nuestro plan de acción territorial durante la votación de los nuevos miembros de la mesa municipal de participación efectiva de víctimas se leyeron los compromisos que deben cumplir en adelante los representantes de cada una de las organizaciones